Nos encontramos aquí donde ya vamos a dar inicio a lo que es el Santo Entierro con el recorrido por las calles alrededor de nuestra Catedral Santa Ana iniciaremos por acá, por la calle Colón doblaremos por la arriba y continuaremos por las demás calles de los alrededores de la Catedral Santa Ana la Catedral Santa Ana la Catedral Santa Ana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!